El doctor canadiense de origen sevillano, Andrés Lozano, ha visitado Valencia de la mano de Astires para presentar su técnica pionera para tratar el temblor esencial, síntomas del Parkinson, así como de otras patologías de origen neurológico. La técnica consiste en un casco que tiene mil fuentes de ultrasonidos y esos ultrasonidos se lanzan a través del cráneo y están enfocados en un punto específico de un milímetro en el cerebro. Te queman todas las neuronas que ellos ven que están mal, la verdad que la diferencia no tiene que abrirte la cabeza, ni ponerte los electrodos, ni tal, es súper positivo. Y es que Neuro Haifu es una operación ambulante no invasiva, sin postoperatorio ni convalescencia, ya que no existe incisión en la piel y el paciente puede volver a casa por su propio pie. Los disparos duran unos segundos, ¿no? Y tienes que disparar y coagular esas células patológicas. Tarda muy poco y el paciente no lo siente, entonces es muy bien tolerado esta técnica. Se han llegado a operar aquí en Valencia hasta cuatro pacientes en un día. El papel de la enfermería especialista en este tratamiento es fundamental, pues enfermeros y enfermeras serán los encargados de registrar los avances. Hay que enseñar a la familia, hay que asegurarse que entiendan bien el proceso, las expectativas. También durante la cirugía hay que asegurarse que el paciente está confortable y después del cargo postoperatorio y vigilar al paciente una hora o dos y después ya se puede ir a su casa. También queremos que las enfermeras apliquen las escalas del temblor, las escalas del Parkinson's para saber el impacto de nuestro tratamiento. El doctor Lozano señala la similitud entre los pacientes psiquiátricos y neurológicos, estando todas las patologías enraizadas en el cerebro. Ahora estamos avanzando en el dominio de los problemas psiquiátricos. Problemas como los trastornos obsesivos, la depresión y las adicciones podrán ser tratados con neurohaifu en breve. Esas son todas enfermedades de los circuitos neuronales que no funcionan bien y uno puede eliminar esta hiperactividad y cortar las vías que transmiten esa patología funcional a través del cerebro. Apunta el doctor que la aplicación de neurohaifu está dando buenos resultados, incluso con la estimulación de la memoria frente al Alzheimer, para lo que será un futuro claramente muy prometedor. Gracias. 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 Gracias.